Y aquí traigo mis ingredientes para realizar un exquisito jugo verde. Pero primero quiero contarte cuáles son los beneficios para la salud. Esta bebida verde aporta fibra y antioxidantes que estimulan el metabolismo y ayuda a perder de peso. Tienen un efecto diurético ya que los humos verdes eliminan las sustancias y toxinas que tu cuerpo no necesita. Por su alto contenido en vitamina A, ayuda a cicatrizar heridas y a producir colágeno. Lo que poco a poco va ayudando a eliminar el acné. Fortalece el sistema inmunológico ya que contienen antioxidantes además de vitaminas A, C y K. Y otros minerales como el calcio, el magnesio, el hierro y el zinc. Además estos jugos verdes ayudan a la digestión, reducen la inflamación y también contribuyen a prevenir problemas graves de salud. Colocamos la piña en cuadros y la colocamos en la licuadora. Colocamos la manzana bien lavada con vinagre. Y ahora el apio que no puede faltar. Ahora colocamos el agua de acuerdo a la cantidad y mezclamos. Y aquí está listecito el jugo verde. Muchas personas prefieren colarlo pero yo me lo tomo así porque así sabe exquisito. Y este jugo tampoco te lo puedes tomar todos los días en ayunas porque te puede ocasionar problemas en el estómago. Entonces todo es con prudencia y equilibrio. Recuerda no colocarle azúcar porque no lo necesita. El dulce de la piña le da su gusto. Si te gustó este video apóyame con un like para más contenidos como este.